No sé si con calavera o con forja o con vetreros de aluminio bonitos, siempre me ha funcionado de cartulina naranja con pibón negro. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, lo he platicado con decientes de comercios de polio mágico y directores de autofolio mágico, y pues parece que por ahí va lo más complicado, en esa resistencia social de que se aplique la ley en todos menos que la mía. Porque no es que estoy en contra del reglamento, de la normativa, ya incluso pasamos la etapa en la que estoy en contra del polio mágico, que al principio te acuerdas que hay mucha resistencia en ese sentido. Ya pasamos eso, ahorita la gente está a gusto con que seamos polio mágico, pero que a mí no me la aplique, ¿no? Que la normativa aplique con mi vecino, con el de enfrente, pero conmigo no, porque pues implica que a lo mejor tengo que invertir un poquito en cambiar mi letrero, o en pintar mi fachada, o en entrar, dejar de apartar los lugares con un bote de madera o de plástico frente a mi local. Este tipo de cosas pues generan cierta incomodidad individual, a pesar de que esa misma gente está a favor de jugar a todos los mágicos, y a favor de...